¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke. Espero que este día tenga un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a enseñar cómo hacer el desafío de caer en Tegis de Tiburoncin y quedar en el Top 25. Así que vamos con el video. Bueno amigos, para los que dicen ¿Dónde diablos es Tegis de Tiburoncin? Nunca me ha sonado. Bueno, es lo que estamos viendo en pantalla. Es esta zona con el tiburón que se encuentra aquí gigante. Lo que vamos a tener que hacer es simplemente caer en esta zona. Vamos a caernos en este ejemplo en la cabeza del tiburoncin. Aquí está. Es esta zona. Y aquí está en el mapa para que lo puedan ver. Ahí está. Simplemente tendremos que caer en esta zona y quedar en el Top 25 de la partida. Ahorita que está Fornemers, lo que nos va a convenir es llegar, caer aquí e irnos luego, luego. Y hacer cualquier otra cosa. Ya sea que seamos sombras, seamos personas normales antes de morir. Cualquier cosa es caer aquí e irnos para quedar en el Top 25. Con eso ya tenemos nuestro desafío completado. Bueno amigos, espero que este video les haya gustado. Y dicen que si les gustó pueden dejar su manita arriba, compartirlo con sus amigos. No olviden utilizar el código SACO con ventas en la tienda. Yo les amo mucho y les veo hasta la próxima en el siguiente video. Chao. Bye.